Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al día 34 de Tiempos Modernos. Bienvenidos al último día de este mundo. Han sido muchos días, han sido muchas semanas batallando contra estos malditos zombies. Y sobre todo, ahí lo vemos, el Dr. Zombos que se está riendo en nuestra cara y eso lo odio. Hemos tenido la ocasión de luchar en el día 32 y en el día 33 y esta será la tercera vez consecutiva que nos enfrentemos a él y esperemos que la tercera sea la vencida. No sabemos si después de este día habrá más mundos, si habrá más días en el formato que conocemos o si habrá minijuegos. Es que yo quiero que salgan minijuegos, el rompejarrones, que salió tres mundos creo y no ha salido más. A ver con qué nos sorprenden, pero ahora yo no lo soporto, yo no lo aguanto, que se ríe delante de mí. Así que vamos a terminar de una vez por todas con su vida. Vamos allá, a ver si lo vencemos o si escapa como siempre. Esa es la incógnita y a ver con qué invento nos viene. En los anteriores niveles vino con un invento de otros mundos y ahí vemos. Si no escuchas, serás destruido. Aparece Dave. No tienes credibilidad alguna. ¡Taco! ¡Claro que sí, Dave! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Es cuevas congeladas, creo. Y aparece el mamut. Y a plantar, a ver qué plantas. Vale, para aliya, bien. Empezamos. ¡Uh, lanzáis antes! ¡Wow! No me acuerdo de cómo, de qué poderes tenía. Mira, pues los vamos a aprender. Lanzáis antes de fuego. Vale, la papa caliente. La guardaremos. No salen zombies, eh. Por el momento no salen zombies. Que no me acuerdo, la verdad, de este jefe. Vale, y se protege. Se protege. Tenemos... ¡Uy! Que nos quita el aque. Vamos a meter aquí. A ver. Vamos a... Por toda la pantalla. A plantar plantas. Este aquí. Cuidado, cuidado. Que no es bailar. Venga, que le hemos quitado un poco de hielo. Que es como su escudo. Por así decirlo. Vamos. Venga, venga, venga. Tenemos otra papa caliente. A ver. Ah, mira. Si tiene el disfraz. Vale, sí. Lo que... Se puede... Se puede quitar. Vale. Uy, 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 uy. La paralia. Nos están helando estas plantas. Tenemos muchas plantas defensivas, eh. Por lo que veo. Vamos a quitar esta. No salen zombies. Que si no salen zombies... A ver. Vamos a quitar esta aquí. Quitaremos la paralia. Porque no sirve... ¡Oh, no! ¡Lanzáis antes de fuego! ¡No! ¡No! Vale. Ahora lo podemos... Lo paralizamos. Bien. 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 Vale. Se queda tontado. Vale. Porque le hemos quitado todo el hielo. Vale. A ver. Vale. Venga. El aque, el aque, el aque. ¿Que le vamos a destruir? ¡No! Vamos, que se ha puesto hielo otra vez. Vamos a plantar por aquí arriba también. Por todos los sitios. Para que podamos... Vencerlo más fácilmente. Vale. Tenemos papas calientes. Paralia, paralia. Rápido. Bien. ¡Oh! Rápido. Papa caliente aquí. Utilizaremos otra paralia. Que vaya más lento. Y el muy puñetero... Nos lanza. Siempre encima las plantas, ¿eh? Lanza exigentes de fuego. Aquí. Rápido, 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 rápido. En medio. Siempre en medio. Bien. Lo atontamos. Lo atontamos. A ver si le podemos... Le podemos poner... No. Aquí no. Le pondremos aquí. ¡Ah! Planta encima, tío. Que rabia. ¡Eh! Que planta más muros. Eh. Pues aquí a quitar, ¿eh? Aquí a quitar rápidamente, ¿eh? ¡No! ¡Hala, tío! Esto está trucado. Siempre encima la mejor planta. El lanza exigentes de fuego. ¡Anda y qué le den, hombre! ¡Qué rabia! Pues vamos. Vamos a atacar con todo. Vamos a atacar con todo. ¡Venga! Nos guardamos las papas calientes por si nos... Se quedan heladas las plantas. Venga. Que le estamos quitando un poquito de vida. Lanz exigentes de fuego. Vamos a plantar aquí en medio. Que también irá bastante bien. Venga. 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 Ataque. 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 ¡Ah! Que pone su barrera. Venga. Venga. Que ahora tenemos más plantas. Y podemos... Mira, mira. Se ha quedado atontado. Lo que se nos está acumulando... El endurian aquí. Vale. Es lo que pretendía. Que se lo llevara por delante. Así la... La cinta, no sé. Queda llena de plantas que no vamos a servir. Utilizar, mejor dicho. Vale. Nos ha quitado otra vez el lanzaguisantes de fuego. Muy bien. Muy bien. Venga. Que necesitamos más poder de ataque. Más poder de ataque. Bien. ¿Podemos helarlo? No. Tiene que estar aquí. Vale. Ahora sí. Vamos a poner aquí artillería. Venga, 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 venga. Que ganamos décimas, eh. Nacerse antes de fuego aquí. Venga, 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 venga. Que casi tiene un tercio de vida. Quitado. Venga, venga. Vamos a sufrir, eh. En esta batalla. Vamos a poner aquí el endurian. Rápido. Vamos a meter aquí artillería. Y por el medio es donde se le quita el hielo. Vamos. Venga, tenemos muchas papas calientes. Vamos a meter aquí. Vale. Paralizado. Bien, 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 bien. Ataque, ataque frontal. Venga. Ahora sí. Un tercio de vida quitado. Perfecto. Venga, venga. Que se le quita otra puta. Muy bien. Muchas papas calientes. Vamos a meter artillería aquí. Venga, 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 venga. Casi la mitad, eh. Estamos avanzando mucho. Estamos avanzando mucho. Venga, venga. El endurian tiene que salir. Mira, qué casualidad, tío. Qué casualidad, tío. El lanzarizantes de fuego. Qué casualidad, tío. ¿Cómo? Mira, mira. Pues vuelve a salir. Pues al mismo sitio. Le vacilamos. Claro que sí. Venga. Venga, que le va cediendo la vida. Aquí no se... Vale. Esto no se puede quitar. Pues nosotros somos más listos que él. Nosotros somos más chulitos. Vamos a quitar todo aquí por listillo. Venga. Y te pondremos este aquí delante. Venga, venga, venga. A por todas. A por todas. Cada vez más plantas. Cada vez le queda menos vida. Vamos a poner este aquí para compensar un poco. Voy a poner aquí. Vale, me guardo el Endurian. Ahí, la papa caliente. La pondremos aquí. No sé por qué lanza ahí un misilaco mejor para nosotros. Va a meter aquí. Rápido aquí. Venga, venga, venga. Que se le está bajando un montonazo la vida. Vamos a poner el Endurian aquí. Venga, pondremos otra Paralia. Venga, venga. Que le queda poquito. Que le queda poquito. Vamos, 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 vamos. Que está agonizando. Está agonizando. Está agonizando. Adiós. Muy buenas. Vuelve al planeta de los zombies. O mejor dicho. Al cementerio. De una vez por todas. Y atención. El taco. Con una especie de gofre. O no sé. Yo qué sé. Qué es eso. David. Dave. Mejor. David. Está en español. Te lo imploro. Tienes que abandonar tu sueño sin esperanza. De un taco. De hace mucho tiempo. Se fue. Se fue para siempre. Pero en su lugar. Por favor. Toma esto. Yo no me lo tomaría. Yo no me lo tomaría. Se ha quedado loco. Más que loco. No sabe qué decir Dave. Sí, sí. Yo estoy igual. Es eso. No puede ser. Un taco con un cofre dentro. Claro que sí Dave. Claro que sí. Pero cuidado. Seguro que está envenenado. Detecto altos niveles de exquisitez. Usuario Dave. Este es el día más feliz de mi vida. O de la de cualquier otro. Desde luego. Quizás todo este tiempo. Me hizo una idea equivocada. Del doctor zombie. Sospechoso. Sospechoso. Ja, ja, ja. Puede que os hicierais una idea equivocada de mí. O quizás no. Seguro que no tengo ningún plan siniestro para el futuro. O sí. Buah, ja, ja, ja. Nos volveremos a encontrar. Todo esto es muy paranoico, tío. Es muy paranoico. Vale. Nos dice que nos volveremos a encontrar. Vale. Desaparece. Taco con un gofre dentro. Conseguiste un taco con un gofre dentro. Pues continuamos. Plans vs. Zombies Garden Warfare 2. Muy divertido. Más episodios próximamente. Y aquí termina. Vale. No sale nada más. No sale nada más. Tenemos misión terminada. Fiestas piñatas. A ver. Vale. No nos dan nada. No nos dan avanzando. Que por cierto. Han salido las misiones épicas. Yo tuve, no sé por qué. Problemas con las misiones épicas. Mucha gente me comentó. Que había el florecimiento dorado. O algo así. Para conseguir una planta. Pasándonos 10 misiones. Pero a mí. No me salió. No sé por qué. Ahora ha salido la actualización. Y me salen misiones épicas. Me sale esta de conseguir. 50 gemas. Que bueno. Algo es algo. Un premio gordo. Pero tenemos muchas. Yo quiero en la misión épica. Del florecimiento dorado. Así que. A la gente que sepa. Sobre el tema. No sé si. Pasándonos. Esta misión épica. De las joyas. Luego me saldrá. La misión del florecimiento dorado. Hay mucha gente. Que no le salió. No sé si es un problema. Un error. O yo que sé. Pero yo quiero la planta. Me da mucha rabia. Tío. Que el juego. Ya lo sabéis. Tiene. Mil y un bugs. Pero. Por favor. Que eso es. Una planta. Que eso. Palabras mayores. Eso. Buah. Me tiene medio mosqueado. Pero bueno. Eso son otras cosas. Hemos vencido. Al. Doctor Zombos. Hasta. Nos ha dado un regalo. Nos ha dado el taco. Todo muy raro. Pero nos ha dicho. Que lo volveremos a ver. O sea. La gran incógnita. Nos deja entrever. Que. Quizás. Haya más mundos. O. Más actualizaciones. Eso. Da que pensar. Me imagino. Que sacaran. Algo más. Con las palabras. Del Doctor Zombos. Nos tenemos que fiar de él. Por una vez. A ver si sacan más cosas. Nos lo hemos pasado. Muy bien. A lo largo. Estos. De estas semanas. Con. Tiempos modernos. Días difíciles. Las brechas. Del tiempo. Quizás. No hayan salido del todo. Yo pensaba. Que saldrían las brechas. Del tiempo. En todos los niveles. No han salido. No sé por qué. Porque eso le añadía dificultad. Pero. Como terminamos este mundo. Y no sé. Si van a salir más. Yo os lo digo siempre. Os lo agradezco de corazón. Gracias por el apoyo que tiene. La serie. Bueno. Todas las series. No me puedo quejar. Pero sobre todo. La serie de Plans vs. Zombies 2. Me consideráis. Un dios del juego. Yo solo. Intento ayudar. A la gente. Ese es. El objetivo. Principal. Por la cual. Subo la serie. Aparte de. Sobre todo. Básicamente. Porque. Me lo paso bien. Si no me lo pasara bien. No jugaría ningún juego. De los que subo. Los juegos con los que no me lo paso bien. No los subo. Yo no subo. Los juegos. Perdonad. Que me ponga así. No es ninguna bronca. No subo los juegos. Porque. Me lo pidáis. Yo tomo nota. Siempre. Cuando sube. Tal juego. Te gustará tal juego. Tomo nota. Lo pruebo. Y. Muchos consejos. Ya lo sabéis. Que siempre los sigo. Siempre. Os digo. Tomo nota. En los comentarios. Pero. Si no me gustara. Plans vs. Zombies 2. No lo habría subido. Y. Y lo he disfrutado. Mucho. A lo largo. De. De estos años. Porque. Desde que salió. El juego. Han sido. Dos años. Y. He aprendido mucho. Con vuestros comentarios. Hemos aprendido mucho. Todos juntos. Siempre me habéis dado. Consejos. Para mejorar. Y yo. Ya lo sabéis. Cuando contesté tarde. Siempre. Tomo notas. Siempre me los leo. Siempre contesto. Y. Y la verdad. Estoy muy. 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 Muy agradecido. De. Del apoyo. De que me consideréis. Un dios en este juego. Yo no lo soy. Yo soy del montón. Solo que. A veces. Si. Me los paso. A la primera. Lógicamente. Pero hay otras veces. Que. Que digo. Esta estrategia. Se puede mejorar. Esta estrategia. Tiene que ser. Más fácil. Para que todo el mundo. La pueda utilizar. Y entonces. La repito. Una segunda vez. Una tercera. Lo que sea. La verdad. Espero. Que os sirvan de ayuda. Los vídeos. Siempre. Es lo que intento. Que paséis. Un buen rato. Sobre todo. Sin utilizar ayudas. Porque las ayudas. Me dan mucha rabia. Porque es. Como. Pagar. Para ganar. Y no me gusta. A mi me gustan los retos. Lo sabéis. Me gustan los juegos difíciles. Este juego. Lo es. Hay niveles que son. Muy difíciles. La verdad. Y sobre todo. Sin. Sin plantas premium. No todo el mundo puede. Tener. Las plantas. Y lo que busco. Es que. Todo el mundo. Pueda utilizar. Mis estrategias. Así que. Con este rollo. Grande. Muy grande. Cierro el vídeo. La verdad. Gracias. Por hacerme. Sentir. Tan querido. A lo largo. De estos meses. De estas semanas. De estos días. Desde que llevo. Subiendo vídeos. En el canal. Lo agradezco. De verdad. Esto no es un adiós. Esto es un hasta. Un hasta luego. Nos vemos. Seguiré subiendo vídeos. Otras series. También. Seguiré subiendo. Plans vs. Zombies 2. Pero ahora. No dejaré descansar un tiempo. No quiero. Que se sature. El canal de. Plans vs. Zombies. Si veo que no sale. La actualización. Subiré. Las misiones épicas. No os preocupéis. También. Alguna fiesta. Es que no lo sé. Estoy hablando por hablar. Alguna fiesta piñata. Pensar. Alguna que otra cosa. Con plans vs. Zombies. Algo. Pensaré. Porque ya sabéis. Que me gusta. Que vosotros. Seáis los protagonistas. Que vosotros. Participéis en el canal. En los comentarios. Siempre. Podéis comentar. Yo. Tarde o temprano. Sabéis. Aunque tarde. Voy contestando. Es que hay muchos comentarios. Tengo poco tiempo. Y de ahí. El problema. De que conteste tarde. Pero bueno. No me enrollo más. Termina aquí. Tiempos modernos. Todo hace pensar. Que este será el último mundo. No lo sé. Pero aquí estaremos. Siempre que queráis. Gracias. Por todos estos meses. Gracias. Por estar siempre ahí. Al otro lado. De la pantalla. Yo. Desde aquí. Un pueblo. La provincia de Barcelona. De España. Me despido. Espero. Que estéis donde estéis. Tengáis. Un muy buen día. Nos seguimos viendo. Hasta cuando queráis. Aquí estamos. Adiós.